Música Hugh Jackman dice adiós a lo vendo después de 17 años interpretando al personaje tanto en solitario como dentro de los X-Men y se despide con una última película en solitario simplemente titulada Logan que por cierto ha tenido unos buenos resultados en taquilla y crítica ¿Será recordada como el gran final para lo vendo o quedará en el olvido? Logan está ligeramente inspirada en el arco argumental del viejo Logan que escribiera Mark Millar para la serie regular de lo vendo y en el que 50 años después de que todos los malos del universo Marvel se unieran para derrotar a los héroes América se encuentra gobernada por supervillanos Logan ha pasado estos años retirado de una granja formando una nueva familia hasta que un envejecido ojo de halcón que ya ve menos que Daredevil le saca a un viaje a través de unos Estados Unidos en versión Mad Max Si no lo habéis leído os lo recomiendo Como es lógico la película tiene que prescindir de muchos de estos elementos ya que muchos de los personajes que aparecían en el arco argumental original pertenecen al universo cinemático La historia que cuentan aquí nos transporta en su lugar al año 2029 y los años no han tratado bien a los mutantes No hay nuevos nacimientos y los homo superior que quedaban están desapareciendo lentamente Por alguna razón los X-Men se han separado acabando Logan y el profesor Xavier en la frontera con México Logan trabaja como chofer para sobrevivir, se ha dejado barba de hipster y dedica su tiempo a beber mucho y a faltarle el respeto a la gente Bueno, la verdad es que tampoco ha cambiado tanto El profesor no está mucho mejor que él Una enfermedad degenerativa del cerebro le ha dejado medio senil y se pasa la mayor parte del tiempo medicado y postrado en una cama Ninguno de los dos está en la mejor condición para proteger a un mundo que ya apenas les odia y les teme porque se ha olvidado de ellos Pero el pasado siempre vuelve y en este caso toma la forma de Laura una niña que tiene los mismos poderes que el obedno y más relación con él de lo que piensa La aparición de esta niña desencadena una serie de acontecimientos que desembocan en que Charles, Logan y Laura comiencen una huida a través de Estados Unidos para poner a la joven a salvo Así que tenemos al obedno solitario y su cachorro Una persona cruel diría que en esta analogía el profesor Xavier sería el carrito Pero yo no soy una persona cruel así que no voy a decirlo No es de extrañar que esta película haya cosechado tan buenas críticas porque lo cierto es que hace cosas que normalmente no hace el cine de superhéroes actual Para empezar lo más obvio es la calificación R que permite que por fin disfrutemos de un lobezno en condiciones mutilando y atravesando cráneos con sus garras También permite el uso del lenguaje soed Logan suelta unas cuantas palabrotas e incluso el profesor Xavier ese cortés caballero inglés se anima a soltar unos cuantos improperios Pero eso es simplemente lo superficial Lo que quizás es más impactante es ver el declive de unos personajes tan mitificados como los X-Men Tienes a Logan, ese tipo duro y máquina de matar a tiempo parcial que antes podía con todo ahora totalmente hecho polvo y enfermo Su factor curativo que le recomponía en cuestión de segundos ahora tarda horas incluso días en curarle y sus sentidos agudizados empiezan a fallar Por razones que dan a entender en la película el paso de los años por fin ha hecho meia en él El profesor Xavier, el telepata más poderoso del mundo y una mente brillante en su momento tiene problemas para controlar sus poderes y ha pasado de ayudar a mutantes a ser él quien necesita ayuda hasta para ir al váter Ahora parece tan frágil como cualquier anciano Logan ya no quiere seguir luchando y solo trata de buscar una forma de alejarse de todo y pasar sus últimos años en paz En general todo este futuro parece estar en decadencia y casi parece más desesperante que el que se viera en días del futuro pasado De verdad que ser mutante en el universo Marvel es algo deprimente Aunque en los cómics esta clase de futuros están a la orden del día es cierto que en el cine de superhéroes no se han visto mucho De ahí que esta película sea un soplo de aire fresco Al final es una road movie con mutantes en el que se pone más énfasis en las relaciones entre los personajes Se han visto muchas road movies pero no con superhéroes en horas bajas Lo cierto es que funciona bastante bien gracias sobre todo al triunvirato protagonista que acaban formando una suerte de familia con abuelo, padre e hija Los tres actores bordan su papel, en especial la niña que en ocasiones parece una chiquilla inocente empezando a conocer un mundo que no había experimentado hasta ahora y en otras una feroz máquina de matar Resulta bastante convincente sus arrebatos de Furia Berserker El punto negativo de esta película está quizá en la trama Se centra mucho en los tres personajes protagonistas y se olvida dedicar un poco más de tiempo al trasfondo Ha habido cambios en la línea temporal y encima han dado un salto en el tiempo Más detalles de este nuevo mundo no habrían estado de más Hay cosas que quedan bastante claras como el incidente de Westchester Pero por ejemplo, el tema de la desaparición del gen mutante se explica deprisa y corriendo así como el destino de varios de los mutantes más importantes que no sabemos qué ha pasado con ellos No sabría decir si esto es deliberado para evitar más contradicciones en futuras películas Lo que sí queda bastante claro es que al guionista y director de esta película no le deben gustar mucho los productos transgénicos Mi conclusión es que Logan es una gran despedida de Hugh Jackman de la franquicia La última aventura de Loebno es la mejor de las películas en solitario del personaje y está entre las mejores de la franquicia No es una obra maestra dentro del género pero es original en su planteamiento Puede que no sea del gusto de aquellos que prefieren de una película de superhéroes convencional y por supuesto no es para ver con niños Pero como fan de la franquicia yo la recomiendo totalmente Valoración final Me gusta ¿Qué es eso? ¿En timbre? ¿En timbre? Ya ni me acuerdo Casi nadie viene a verme En la mitad de la gente cree que estoy muerto Me cago en la leche ¡No me lo puedo cre- Au! Estoy hasta los huevos de los chistes de tigretones Como me entere yo que haces otro de esos Vas a comer adamiantum ¿Adamiantum? ¿No querrás decir adamantium? Cállate, tonto el culo Sabes tú mejor que yo los que tengo en el esqueleto Una cosa más ¡Hostia pa' ti! ¡Mi napia! Recuerda Te estaré vigilando ¡Gracias!